El Valle del Cauca es el Valle de los Sueños, una región que alberga desde Páramos hasta el Pacífico a 35 ecosistemas y más de 646.000 hectáreas de áreas protegidas. Además de una enorme riqueza de fauna y flora que se complementa con un patrimonio hídrico de importancia mundial, y para protegerlo y adaptarnos al cambio climático, creamos la metodología CAMBIAR. Compromiso ambiental, adaptación y resiliencia, 10 líneas estratégicas que ya tienen resultados reconocidos a nivel local, nacional e internacional. Este es el Valle del Cauca y en él tenemos la voluntad de cambiar. CBC, más cerca de la gente. CBC, más cerca de la gente.